¡Suscríbete al canal! ¿Qué ves? ¡Una revista! ¡No! ¡No! Está bien aquí que hay un artículo de los videoblogs. ¿Ah sí? Sí. ¿Hay que hacer uno o no? Y le ponemos la reata. Le ponemos la reata. Oye, de veras, hablando de la reata es que vamos a hablar de la del próximo. Ay, no sé. Ay, ahorita que viene el chico. Ay, está bien guapo. Ay, bizcocho. Oye. Ay, ¿qué tal esa, brothers? Mira, hablando de bizcocho. Ah, no sé. Hablando de bizcocho. No, es que los semáforos me... ¿Cómo crees? Me entretenían y me entretenían y me entretenían. Por aquí hay un artículo de semáforos. Es que vengo hasta el queque porque... Ah, el tráfico. No sé qué hacer. Oye, no, ahorita me ocurrió un chiste de semáforo. A ver, a ver. ¿Qué es el semáforo? Otro semáforo. ¿Qué crees? Nada. Ya te lo sabes todo porque ya lo que te quedas cantando. No me veas porque me pongo rojo. ¡Ay, mi vida! ¡Costavilla! No, no, no. Oigan, oigan. Hablando de los semáforos, ¿sabían que la intención de regular la circulación se ha dado desde la época de los romanos? También aquí dice que se creó a principios del siglo pasado para solventar las aglomeraciones de los romanos. Utilizando antorchas. ¡Ay, no manchen! Parece que los iban a linchar. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya. Antorchas en las canchadas de la ciudad. Siglos después, se creó un sistema para controlar la circulación del tráfico ferroviario. El primer semáforo que controlaba el tráfico en la calle se instaló el 10 de diciembre de 1868 en Londres, afuera del parlamento. Costaba solo de dos luces, que era la verde y la roja. Estas funcionaban con gas, pero ¿qué creen? Que explotó una de las lámparas y mató a un policía. ¡Qué mala onda! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, mató a un semáforo! ¡Mamá, se hace una película de semáforo, asesino! ¡Ay! Oye, pero ¿qué onda con los hombrecitos de los semáforos, no? O sea, Chale, imagínate su vida. ¡Golón, polón! ¡Fuera, vamos, bolón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya viste, hoy el cielo está como que más rojo que de costumbre No, tiene ese tono rosa que me gusta Sí, ¿no? Sí, sí Oye, no había visto que tus ojos eran magenta ¿A poco? Oye, me encanta tu playera Azul, está muy chida, miren por sí Oye, ya avánsale que ya se puso el azul eléctrico Ahorita van a empezar de histérico los de atrás Este de verde me lo atranco Y este de blanco me lo muerde No, ma Imagínate Corta, no lo pueden Ya, tranquila Tranquila, tranquila Ok, está Ajá, no se puede Oye, carnal Es que ahorita me dio una aburrida ¿Una buena canción para el semáforo? ¿Cuál sería? Si hay buenas opciones, ¿no? Tengo tres. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no Verde, verde puedo pasar Amarillo me hace esperar Verde, verde puedo pasar Pero el rojo me hace parar Debo mirar, pero muy bien Si la calle quiero solito cruzar Debo mirar, pero muy bien Si la calle quiero solito cruzar Verde, verde puedo pasar Amarillo me hace esperar Verde, verde puedo pasar Pero el rojo me hace parar